Nunca me callé, hice, hago y haré lo que siempre, el que calla otorga y yo no me voy a callar, ya podéis emplear los métodos que yo no me voy a callar, voy a transmitir lo que vi y lo que caló en mí. El 14 de abril de 1931, el pueblo de España democráticamente proclamó la Segunda República. El 14 de abril de 1931, el pueblo de España democráticamente proclamó la Segunda República. Surge el movimiento, mi padre me mandó descolgar las imágenes, meterlas en un cajón que él tenía y esconderlas. Él me acusaba de que yo había incendiado, profanado los santos de la capilla que había en este balneario donde vivíamos. Mi madre no lo sabía, mi madre no sabía de qué habían sido aquellas imágenes, aún viviendo en la misma casa no sabía nada. Bueno, pues entonces fue donde el cura y el cura bajó con mi madre y a recorrer toda la casa y los pajares, y resulta que encontraron las imágenes intactas. Entonces el cura certificó que no solamente no había sido incendiario, sino que él certificaba que eran falsos las denuncias que se me acudían. Y con la que yo me dio una libertad. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas. Estando en los lavaderos, pues también mi madre y las mujeres, que eran todas rojas, rojas, eran especialidades, tenían los hijos en las cárceles, los maridos, estaban en el lavadero lavando ropa, pues hablarían de que, todavía había guerra, todavía estaba la zona de Levante, no se había terminado la guerra. Bueno, pues hablarían de algo. Y un cura, pues también había curas, como lo sabe hoy, curas que no están de acuerdo con... Pues enteró de que habían hecho ni madre y le mandó cinco duros. En aquella época, pues cinco duros era una aportación muy buena, porque tenías para un litro de aceite, para arroz, para patatas, para una semana, para comer... Bueno, pues andó... ¿Y qué hace el padre del que hoy es alcalde, que fue alcalde socialista allí en Bielba? Pues se enteró, por alguien, siempre en ese lavadero hay mujeres que son espías y que comunican. Bueno, pues se enteró de eso y mandó a mi madre ir al ayuntamiento y le metió cinco duros de multa. Los cinco duros que mandaba el cura, como apoyo de mi madre, por lo que habían hecho, se los quitó el padre del alcalde socialista ahí. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Yo soy un principiante, yo no sé nada de nada, de todo lo que me rodea no acabo de entenderlo. Bueno, esas despedidas que daban los hombres que iban a la muerte, bueno, pues yo creo que un hombre que va a la muerte es incapaz de hablar, pues iban con una entereza terrible, dando un grito, viva la república. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y terminaba la cara diciendo, hermanos, padres y hermanos, si mil vidas tendría, mil vidas quedaría para defender la república. Así termina la carta de mi tío Pepe. Y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero. Bueno, pues bajaban con bandera, con la bandera esta ilegal, la que llaman nacional, y le hacía a las vecinas esas del baladero pasar y besar la bandera, los avisaba y tenían que pasar, como cuando ibas a jurar la bandera de la mili, pues igual hacían ellos los escarnios esos. La voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Toma nota de lo que te digo, 22.000 hombres en un edificio, como un enjambre, entraban, recuerdo que entraban, que nos formaban, y como estamos todos apiñados, todos, era una masa, una masa, y entraban las falangistas con los gorros aquellos de requetés y con aquellas polainas, polainas eran los que utilizaba la Guardia Civil, y con unos látigos, empezaban a dar latigazos a 10 y 500, y para ocultar, cuando veían esos, si te ocultabas, te mandaban por ahí otra vez, y venían latigazos ahí, con aquellas, eran como las, como se llama, de los caballos, las fustas de los caballos, pues, eso lo recuerdo ahí. Una sola orden en cada conciencia, resistir. El soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la escuela, han de resistir. La escolta, que vigilaba la prisión, eran requetés y falangistas, circulando toda la calle, todo el entorno de la prisión, por la calle Nau y las otras calles, no me recuerdo, y de vez en cuando, entre las tablas, que no estaban así muy abiertas, pues, claro, como había tanta gente, tú estabas arrimado, estaba lleno, y claro, de abajo se veía, se veían chas, y te entraban los tiros, así por la sien, pues así, a unos entraban por la sien, a otros entraban por el hombro, y patas arriba, y después ya guardábamos una distancia de que, de las ventanas, por, eso lo vi, y lo viví dentro de Escolapios. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Había que circular con salvoconductos, no ibas de aquí, cada cien metros un salvoconducto, bueno, y me dio un documento que, con aquello, podría circular sin salvoconductos por toda España, bueno, y al llegué al pueblo, pues, fíjate, la alarma de estar condenado a muerte a llegar a Rábago, pues, los familiares, se llenó la casa y tal, estuvimos ahí toda la noche, o todo el día allí, y tal, y a las siete de la mañana, de eso, se presenta el farangista Lolo de Don Matías, y el manco de Cades, me quitan el documento y me mandan otra vez a la cárcel, y ahí sufro otra, otra gran odisea. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja, y no conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Me condenan de primera muerte, salgo de la prisión, voy a Rábago, y me quitan el documento ese que servía de salvoconducto, y me llevan otra vez a Santander, y Santander, en la Magdalena, había mucha gente, presa, que tenían que hacer, no sé, en la mili, y ahí nos concentraron, y nos volvieron a meter en vagones, en vagones de mercancía, todo por la noche, y sin rumbo, sin destino. La noche, tú que sabes dónde, va a ser un tren que va caminando, lleno de gente, pero no, como los cabalos de sardinas, hasta que no se llegan al sardón, otro y otro, otro. Y recuerdo que, de esa segunda salida, de esa segunda etapa, llegamos a Miranda de Ebro. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma, trabajan para el polvo y para el viento. En el campo Miranda de Ebro, era tan horrible, tan horrible, ahí estaban los residuos, y llamo residuos, los que no pudieron volver a sus países, los combatientes de las brigadas internacionales. Y ahí conocí a muchachos rusos, que fueron matados a palos, a palos, con los mangos de los picos, los quitaban de los picos, y a palos, con esos palos, matar a dos rusos, dos chavales rusos. Eso lo vi yo en el campo de Miranda de Ebro. Estoy prestando, me estáis sometiendo como las estapos a una tortura. Yo no permanecí 15 días, 20 días, no lo sé el tiempo, pero era de tránsito. Otra noche nos embarcan, y desembarcamos en la estación del norte de Madrid. ¿Cómo sería el estado en que nos encontramos? Tú sabes lo que es orinarse, cagarse y mearse en los vagones. Y nos concentraron en la Universidad Miguel de Unamuno, y ahí vi también horribles tratos. Vi pegar a la gente, vi horrible. ¿De dónde se formó el batallón? En Madrid, en Unamuno. ¿De dónde íbamos? No sé. Llegamos a Cádiz. Nos llevaban al Castillo Santa Catalina, en Cádiz. Allí nos encerraron. Después, era tal el hedor, debía apestar a los jefes, porque nos llevaron a la playa de Puerta de Tierra, en Cádiz, nos desnudaron en pelota, en pelotas, pelotas, el tranvía de Cádiz pasaba no más de 50 metros, todos en la playa desnudos, y a tiro de pistola, a tiro de pistola, porque disparaban, nos metían en el mar, y claro, la gente que sabía nadar, no tenía nada, pero que no sabía nadar, hasta que llegaba el agua así en el mar. Me quedé en Tenerife, con mucha gente, con mucha gente en Tenerife, y ahí estuvimos haciendo la carretera que une la Hortava y el Sur, por el pico del Teide, también ahí fue tremendo lo que yo vi, y ahí mataron a dos. Es un suplicio para mí recordar todo esto. Pero lo que más me impresionó fue a un marroquí, que estaba en ese batallón, no sé por qué es de sustancia, yo no le conocía, que el castigo era, le habían puesto un saco terrero, aquí de colo que yo tiene un saco, a las espaldas ahora, el saco no tiene correas, correas, estos son alambres, estos son alambres, aquí y aquí, y claro, tú si te ha colocado un saco de 50 kilos, pues tú resistes 10, 15, 20 minutos, pero el saco pesa, y tienes que hallar, y entonces, para que no te pese, le apoyas así, en todo el espinazo, y andaba el hombre sí, con aquel, bueno, yo vi cómo sangraba, a los 15 días, y cómo aquel salamés, se había encrustado ya en la carne, y sangraba, nunca más supe de aquel marroquí, cómo murió, no sé, no sé. Yo siempre pinchaba, pinchaba lo que llevaba conmigo, y hablé con este hombre, y vi que era un hombre que se explayó, y me dijo un día, dice, yo Manolo pienso que, que la historia cambia, y en esta plaza, aunque nos quemen a todos de derechas ahí, en esa hoguera, no pagaremos, eso me lo dijo a mí, un comerciante de ese pueblo, que no sé ahora precisar cuál fue, y dice, mira, el cuadro yo vi allí, vi allí, diez o quince muertos, tirados ahí, y eran todos vecinos, y éramos todos, y habíamos ido todos a la escuela, eran vecinos del pueblo, pero ¿por qué los mataron? Decía, este de derechas, este, este hombre, eso, lo tengo que transmitir, porque, porque vi, la transparencia, un hombre honrado, la honrada de aquel hombre, de que se asustó de aquello, y que me decía, un cambio, una historia, quemados aquí en la pared, no pagamos lo que yo vi. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca, son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Había un bar que se llamaba La Oficina, y ahí se contrataba la gente, y había pescadores que por debajo del puente colgante, te fijaban la hora, en la alta hora de la madrugada, cuando los pescadores, ahí se hacía arremo, ojo, arremo y con pequeños motores, porque entonces no había grandes, se contrataba, se pasó mucha gente por Portugalete, por Lequeitio, por muchas partes, yo creo que por varios sitios. Se abría el puente y pasaba Pachi con 4 o 5, toma nota, estuviera hablando de una frontera internacional, en el estado de guerra, y ahora una placa de embajada, la consigna de mi hermano, era, toma, no sé si era un papel, y cuando llegaba a Francia, me tenía que volver ese papel a mí, para ser yo que Jesús había llegado a Francia, o los amigos habían llegado, era la contraseña que teníamos. me decía a mí, este donde yo me quedaba, que le había hecho fraga, que, que no había que votar a las izquierdas, porque como se votaría, vender a los comunistas, y perderías las vacas, los burros, perderías los periodistas, y no sé qué, y yo que estaba haciendo, una campaña fotógrafa de aquí en Madrid, digo, me cago en la hostia, pues ahora, ahora, no, no, yo pues no me voy de aquí, yo tengo que participar aquí, ¿cómo voy a permitir yo lo que dice Fraga? Entonces yo empecé, a mi manera, a mi manera, soy un memo, un infantil, y moriré siendo infantil, pero, que sirva algo de esto, pues yo, a mi manera, quiero hablar, porque yo entendí, de lo poco sé, que democracia es, que no se puede expresar, donde le salgan las pelotas, hablar, expresar, y yo, me creí eso, mentira, fui allí, y dije que, al presidente, ah no, tienes que ir a pedir el permiso, a la oficina de, no sé qué, de, de, de propaganda, no sé qué, a San Vicente de la Barquera, y en nombre de qué partido vas a hablar, uy, uy, pero, ¿qué? en nombre mío, voy a hablar, voy a contestar aquí a la gente, a ver, quién perdió las vacas, y los burros más que yo, y no había comunistas, entonces, ni, ni izquierdas, yo perdí las vacas, y no había, bueno, para contestar a lo de Fraga, bueno, que me equivoqué, fui a San Vicente, a ver, ¿el nombre de quién vas a hablar? coño, el nombre es mío, no, no, usted no puede, o sea, me quedé embelesado, y sigo embelesado, que es democracia, todavía no lo entiendo. el club de Miro del Unesco, es una historia muy larga, las primeras reuniones se hicieron en la calle de la Magdalena, el número 13, en la casa que tenía un médico naturista, Felipe Torre del Solar, y allí se comenzó a hacer reuniones, y recuerdo que un tal Pascasio, que vive ahora por Villa Verde, pues, asistió a aquello, y empezamos a reunirnos, empezamos a conocernos, gente que parecía que coincidíamos en, allí nace el club de Miro del Unesco. Gente, obreros de la periferia de Madrid, que lógicamente habían sido los más afectados, ya que les habían secuestrado su derecho a la cultura. Y yo se me ocurrió decir un día en las matas, que coño, que por qué no compramos un terreno para venir aquí todos los domingos en familias, ¿no? Oficinistas, obreros, gente del común, digamos, y aquello empezó a crecer, y a adquirir unas proporciones realmente importantes. Nace el club de amigos de la Unesco, año 62, ya en el 60 yo tenía contacto con Manuel Menchén. Yo proponía, lo hablaba, lo comentaba allí, que bueno, que unos iban a la sierra, y digo, ¿por qué hemos comprado una parcela allí, y nos unimos todos allí? Pero no cuajó, aquella idea mía no... Yo me quedé solo aquí. En un momento dado, alguien, me parece que de Cos, habló de la posibilidad de quedarse con un local que había en la plaza de Tirso de Molina. Bueno, hay una represión en la universidad, gente muy perseguida, que tenía que huir, porque les buscaba la policía, y yo contacté con ellos y los traje aquí a las matas. Vamos a ver el lugar. Eran seis o ocho, yo no recuerdo el número de ellos, pero recuerdo de una marimar que era valenciana, valiente como ella sola, y estuve aquí, pero fumaba. Y la Guardia Civil, que ya me tenía observado aquí, digo, no fuméis, porque fumar de lata, y si paráis por ahí, vengan, y van a entrar a ver dónde están los fumadores. Pues aquí, en este zuro, y este... Aquí estuvieron, bueno, no sé, ocho o diez días. Yo los alimentaba, y después aquí ya salieron... Bueno, esto está tapado, pero vamos, es profundo, ¿eh? De Cos, el local de Tirso de Molina, que era un local que estaba abandonado totalmente, y como allí, pues sin más medios que nuestro voluntarismo, pues nos pusimos a picar, a tirar paredes, en fin, a aquello, pues a hacer la obra que supuso en aquel destartalado local, pues a descentarlo para hacerlo, que de alguna forma hoy día se mantiene, ¿no? Y el club, a partir de ese momento, empezó a adquirir una repercusión realmente importante, que inmediatamente empezó a preocupar al aparato de la seguridad franquista, Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de Policía, Deleganitos, y Delegación Provincial de Información y Turismo. Club Mirolnesco, Madrid, Miroldeco, etc. Este carnet se hizo en el 10, el 70, el 70. Hubo, no sé, hubo un reajuste de socios. Había uno que quería ser el número uno, digo, a mí me pones el cero, a mí me pones el cero, sí, quería tener, y no daba golpe, no aparecía. Después ya, en una nueva asamblea, ya me pusieron el 132. Aquel sábado los cogí en la furgoneta y pa' Cantabria, y los metí en la cueva, los metí en la cueva. Y yo no vi pinturas, yo sé que los metí y, bueno, vi cosas raras. Y volví aquí a Madrid, pero yo me, en la cama, porque a veces en la cama es donde te salen las ideas, me las clarifican. Coño, y aquello que yo vi en la cueva que era rojo, ¿qué sería? Rojo, rojo, que me quedé así muy... Volví para allá con un carburo, porque el carburo el emplean los mineros. Tú vas con una linterna y la linterna es un haz recto, pero no ilumina. La linterna es donde tú la lleves, pero el carburo te ilumina todo. Tú vas a ir a la linterna y te está iluminando ahí, el carburo ilumina todo. Fíjate tú lo que es el gar del carburo. Bueno, pues llevo un carburo y vea que iba un sobrino, tenía cuatro años, y digo, Paquito, quédate aquí. Y había una cornisa y subía allá y al subir la cornisa, coño, veo así al trasluz en la... en la... en la... en la pared de la cueva. Coño, coño, unos rasgos, unas pinturas ahí raras. Y eso fue el motivo del descubrimiento de eso. O sea, descubrí la cueva de Chufín. Vengo a quemar ahí, yo no le di importancia a eso. No le di ninguna importancia. Vengo aquí y en el culo de Milagón Unesco, Armando López Salina, no se lo recordaba, pero fue el que yo le... Coño, yo vengo de Santa Ana y vine y yo... Coño, de verdad ir ahí al museo etnográfico, no sé qué. Me van ahí. Coño, que te expliquen eso y no vete a la universidad, que te lo aclaren. Y me fui a la calle Serrano, donde estaban las pinturas de Altamira, la réplica que había ahí. Y me ponen en contacto con el director de... Y ahí fue cuando se me avisó y montaron ahí un número de la hostia. Yo le daba unas fotografías que ya había hecho y me decían, ¿dónde está eso? Digo, en España. Y yo estaba con los choferes atrás de la puerta. Yo me estaba con la cúpula esa. Yo estaba atrás con los choferes. Y digo, están tocados. Digo, a mí que me digan algo de los que están... De los que hay arriba. Esto ya no me interesa. Esto está muerto. Esto pasó en la historia. Yo no le da ninguna importancia. Y el director, en un momento que estaba haciendo algo así, me arrepentió. Y dije, ¿pero qué hace usted? Digo, usted tiene que estar dando botes de obedeción porque usted ha hecho un descubrimiento único en Cantabria. Único. Que es más importante que Altamira. Porque tiene 14.000 años más que Altamira esto. Fueron los primeros vestigios del arte rupestre. O sea que, fuera, por aquí me entra y por aquí me salía. Así fue... Bueno, eso tiene miga. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Soplao es un yacimiento, dice la propaganda, que es universal. Que no hay en el mundo nada comparable a eso. Cuando vayáis, bueno, sí, es magnífico, pero bueno, treinta y tantos años antes lo propuso Manuel de Cos. y tengo a mi favor, pero estoy pensando si lo habrán destruido. Cuando se abre el soplado, recordando aquello de Estados Unidos de la cimentación del Empire State, de Ángel el Pancillo, el Pancillo era un mote, pero Ángel, que vivió allí, que lo dice su mujer cuando se encontró con mi padre en Estados Unidos, como mi padre le acogió y decía Ángel murió, muy agradecido a tu padre porque le apoyó en Estados Unidos. Bueno, historias. Pero Ángel me había dicho a mí, por eso fui yo al soplado y por eso lo propuse, cuando la cueva de Chufín, que mi padre fue minero, fue capata de la mina, que le había oído decir que algún día la mina de Florida sería importante. Coño, ¿por qué lo decía Donato? Si allí no había más que plomo de un mineral que no tiene un gran valor. Si allí no había oro eso. Porque mi padre había visto las bellezas. Y ahora se ha concluido que mi padre no lo decía, porque algún día sería importante. Y lo decía en el año 1918, o así. Lo decía mi padre cuando era de la mina esa. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Yo formé parte de una comisión para ir a ver a Alfonso Guerra. Alfonso Guerra y Felipe González decretaron que todos los represaliados y tal que nos iban a condecorar con una placa aquí como defensor de la República y no sé qué o placas. Lo que reclamamos son indemnizaciones para el que lo necesite, porque hay viudas que lo necesitan. Y aquel decreto no prosperó. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Muchos de los que estáis en esta sala quizá no sepan eso de las incantaciones del régimen franquista. Seré breve. Éramos seis hermanos. Mi madre recién parida. Dos meses tenía mi hermano el pequeño. Nos encerraron en un corral en el pueblo de Cosío de Cantabria. Fuimos despojados de todos los bienes. No quiero extenderme enumerando todo eso. Ganaderías, papel, sabranza, herramientas, camas, nos dejaron desnudos totalmente. En ese portal de la corrala de Cosío permanecimos cuarenta y tantos días a la intemperie sin comida. Hago honor a Manuel la abuela, un vecino de Cosío que para que el niño o mi hermano el pequeño retín nacido no muriese en los brazos de mi madre iba al monte a ordeñar una burra. Le traía leche y cuando los farangistas que custodiaban el corral permanentemente le dejaba caer con un hilo desde su casa una ventana en una lata de sardinas la leche que le traía de lo que había sacado a la burra aquella que me encierro. empecé a decir que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Mantengo vivos aquellos recuerdos como con todos los demás que todos conocemos. nada más. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Caminante Caminante